No debes tener miedo, pequeña. Esto no es nada más que un estúpido malentendido. No es a mí a quien debes tenerle miedo. Sino al hombre que está a tu lado. No sé quién es él. Pero sí sé quién no es. ¿Se lo digo yo o tú? ¡Sí! ¡Papá, papá, de izquierda! Ah, mira nada más. ¡Suéltame! Ven. Ya, tranquila. Ah, sí, acércate. Tranquila. No te acuerdas de mí, ¿verdad? Te voy a ayudar un poco. ¿Ves? Pero. Hace años hubo un incendio en nuestra casa. La policía me culpó. Y pasé ocho años sin presión pensando si te iba a volver a ver. Y es más, ni sabía si estabas viva o muerta. Este enfermo debe haberte encontrado, te capturó y te llevó. Enseguida, en noticias locales, un laboratorio de metanfetamina se incendió en Detroit esta mañana. La policía arrestó al principal sospechoso. El hombre fue puesto bajo custodia y puede enfrentar cargos por un gran número de crímenes. No tienes idea de cuánto he estado esperando este momento. No. 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 Gracias.